Hay ausencias, gaviotas que te salvan Que desdeñan fronteras y estaciones Que rondan las paredes las palabras Dibujando la fe con sus creyones Hay ausencias que te hablan de un mañana Que se tornan de todos los colores Que te ponen el mundo en la ventana Y de esperanza llenan los balcones Ausencia, remoto, fantasma que violas las puertas Que cantas, que gritas al cielo esa voz Que has llevado contigo, que escribes tú La canción que falta, que siempre nos recuerdas La distancia, ausencia, remoto, fantasma que violas Que siempre nos recuerdas La distancia, que siempre nos recuerdas La distancia La distancia, remoto, fantasma que violas las puertas